Ah, 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 ah Ah, 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 ah Poquiste a tu presión del nido Con gloria y majestad Traído a todo pueblo a tus pies Con todo ángel a tu lado Y tu única real Postrado hasta el suelo todo rey Mas tu poder vuelto en carne fue Te humillaste y fuiste un bebé Gloria solo a Jesús Un deseo de su trono fue Mi honor, mi amor, todo lo que soy Al rey que el deseo de su trono fue Pudiste revelar tu gloria a toda la nación Mostrado tu belleza y esplendor Mas en un aire vuela Tu historia comenzó La creación cargó al creador Tu muriste por nosotros Mas viviste con poder Gloria solo a Jesús Un deseo de su trono fue Un deseo de su trono fue Mi honor, mi amor, todo lo que soy Al rey que el deseo de su trono fue De su trono fue Del cielo a la cuna De la cuna a la cruz El cielo anuncia hoy He aquí tu rey Y la tumba vacía Nos muestra su poder El cielo anuncia hoy He aquí tu rey Del cielo a la cuna De la cuna a la cruz El cielo anuncia hoy Y aquí tu rey Y la tumba vacía Nos muestra su poder El cielo anuncia hoy Y aquí tu rey Al 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 rey mi honor, mi amor, todo lo que soy, al rey que un pesebre en su trono fue, al rey que un pesebre en su trono fue.